¿Cómo le queda bien a la lucha? Josélito ahorita Toca, toca ¿Qué pasó Josélito? ¿Vas a pasar a bailar ahí? No, tengo una tienda así ¿Quién lo prefiero? ¿Desde Colombia a los regaños? ¡Ay, no está! ¡Ay, no está! A ver, mi amigo ha venido A ver, mi amigo ¡Gracias, gracias! Pues sí Ayer no quise bailar ¿Quién va a venir a ver ¿Quién va a venir a ver marañón a japonés? No se compone ¿Qué pasa? No se compone No se compone ¿Vale? ¿Sabiste? Tienes que ponerse el calzón chino Dice No, pura jica más desvelada Te vas a ver Pero Ya les dije No Vaya, él viene con todo Ahí está todo No, no Bota tranquilo ¿Por qué no bailes con ellos? No te dejan No, no, no No, es que no lo dejan La bañan, dice Los regaños le dan Los regaños le dan No, no te regañan Con solo velas se alegra bailando Al que venga y me mira bailando es mejor Es que ella baila con lo que puede Dice Con lo que puede Y no para atrás de mí lo pasa Ya, vaya Me pasa ahí Pues sí, con lo que puede Puede Eso es lo que hizo No, no, no El rehusó El arco El arco Música 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 ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!